Los seres queridos de Geraldín Enríquez Bustamante, la joven madre asesinada salvajemente por su pareja, le dieron el último adiós en su vivienda del asentamiento humano San José de Comas. Los abuelos, tías y amigas de Geraldín aseguraron que la joven fue una madre ejemplar, a punto de cumplir su sueño de graduarse como enfermera. Su mejor amiga Andrea García recordó la última vez que habló con la madre de 20 años. Todos pidieron al Poder Judicial una dura sentencia en contra de Giancarlo Hernández, quien confesó sin remordimientos cómo acabó con la vida de Geraldín frente a su hija de tres años. Personal del Ministerio Público llegó a la zona para brindar asistencia psicológica a la niña afectada, y recoger los testimonios formales de los padres de Geraldín para el proceso legal. La víctima será enterrada este miércoles en el cementerio de Belaunde, gracias a las donaciones del municipio de Comas.